Este es un libro muy interesante porque además que es corto, es bien didáctico, se lo aplica mucho en las universidades de Sudamérica. Entonces es un libro que existe además. No les voy a dar una bibliografía que no existe y está en digital también. Entonces lo pueden descargar y tienen el libro. Otro libro que les voy a recomendar para ustedes es semiología, el sistema nervioso de espadilla y putinol. Con ese vamos a aprender todas las partes semiológicas crónicas. Y si ustedes quieren otro más en esquemas, también es muy bonito, síndromes clínicos de espadilla y putinolos. En este van a encontrar otras materias, como ser cardiología, hematología, neumología, gastro, que están en esquemas, pero también didáctico. Eso van a ser otro libro de referencia para que ustedes puedan acceder y tener otro otro. ¿Ok? No se va bien empezando la clase. Eh... Mafeado, ¿no? Si. 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 Bien. Vamos a empezar el tocilo de otra clase hoy. hoy y que tema vamos a llevar, vamos a llevar anatomía y fisiología, un repaso, porque en realidad se supone que ustedes ya vienen preparados, pero aun así lo vamos a hacer de forma rápida y lo más puntual, el otro tema también que ustedes ya han llevado a semiología, que no lo haríamos claro, pero lo vamos a repasar nuevamente para que algunas cosas que no han visto o se han olvidado, podamos tener mejor conocimiento y criterio cuando estemos frente a un paciente. Y después vamos a avanzar a alteraciones en el estado de conciencia, vamos a avanzar a patologías traumatológicas, traumáticas, como ser tratamiento de cráneo, trauma de la quimiorna, patologías infecciosas del sistema nervioso, vamos a hablar sobre la hipertensión endocraniana, que es muy importante conocer, causas de muchísimas, síndrome de piramidal. A ver, vamos a preguntar a sus compañeros que es una vía piramidal, ¿dónde está el trabajo mío? ¿Dónde está el trabajo mío? ¿Dónde está el trabajo mío? El trabajo mío, en su actividad, el 60% es comunicación, es hablar. ¿Con quién habla? Con el paciente, haciendo historia clínica, con la familia informando sobre los diagnósticos que ustedes tienen, sobre los exámenes que les van a pedir, sobre los tratamientos. Entonces, hay comunicación, tienen que liberarse cómone y hablar, no sean tímidos, sino no hay trabajo. Y tercero, interpretar imágenes. Es muy importante que se lo vamos a ver en los hospitales, vamos a ver en eso, vamos a ver en adelante, imágenes, fotografías, resonaciones magnéticas, que son muy útiles por un color que va a ser más específico que lo diferente de ese día. La pasión es por el sexo. Bien. Bien, vamos a ver en el interno con la pasión. Vean ustedes, conducta, integración de procesos biológicos. Y esto, el interno del sistema nervioso, como le dije, y el sistema hidrógeno. Esto es una dotación genética de cada individuo. Bien, uno lo hacemos como un chip o un chip, y cada uno tiene una dotación genética diferente al otro. Por eso no somos iguales. Próximo. Y lo que decía su compañero, su compañero, la quinosa, la entrada y salida de la información. Todo lo que es la entrada de la información, del mundo exterior, del mundo interior de nuestro cuerpo, a través del sistema sensitivo. Y la salida, a través del sistema motor, para mover músculos. Y tenemos un aumento. Próximo. Ahí tenemos, en este escalón, sistema nervioso periférico, que va al sistema nervioso central. Tienen ustedes la información, como explicaba la quinosa, todo lo que es sensorial, sensitivo, de la parte externa, de la parte interna de nuestro cuerpo, llega al sistema nervioso central, y sale la orden a través del sistema motor. El motor, hace la orden a los efectores, que pueden ser músculos o glanzos. Y quienes son los que hacen todo este trabajo? ¿Qué se llama el motor? La neurona. La neurona. Que tiene una programación corta que se llama tendrita y una programación larga, los ganzones. La neurona. Hay ganzones que de la corteza ven en 3 llegan hasta la menuda final. Y salen con conexiones que están en la menuda final hacia los músculos esqueléticos del cuerpo. Con las bici. Próximo. 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 aquí no tenemos la pomosatrolona simplemente les he dicho que esto es un repaso se supone, para hacerles recuerdo de lo que ustedes ya avanzaron tenemos la neurona con su cuerpo su núcleo la formación es pequeña, que son las tendritas y la formación larga que es la zona recubierta con una vaina de mielín cuando se pierde esta mielina aparecen las enfermedades que se llaman desmielonizadas y tenemos a 4 días muy frecuente de ver cada vez más que en Juan y Juan y Juan y Juan el próximo ¿qué estudió esta célula? ahí lo tenemos Santiago de la Mónica ¿de dónde será este señor por el nombre? ¿de dónde piensa el que es? en español Santiago, Ramón y Cajardo próximo aquí tenemos otro modelo de neurona las prolongaciones no son pocas son miles y cada prolongación de estas le sirve a la neurona para poder hacer sinapsis con otras neuronas que están cerrando o sea que la comunicación es múltiple y en la parte terminal de cada de esas prolongaciones que estamos viendo hay el botón presináptico la hendidura porque no se une y el botón posináptico en estos botones existen lo que se llaman las vesículas en las que existen los neurotransmisores que van a pasar a través de esa hendidura a la siguiente neurona próxima y así se tramite los impulso nervioso a través de los axones que ustedes a través de los nódulos nos herrán bien de esa forma que vamos impulso nervioso próxima y las neuronas las denominamos aferentes ¿qué quiere decir este tema? es pregunta de examen así que estamos en un punto vean como es decir aferentes interneuronas inororonas eferentes es parecido porque las funciones son distintas las neuronas aferentes son como es acá las que llevan los mensajes hacia el sistema de Dios central ¿de dónde? de la parte externa y la parte interna de los ocuertos las víctimas neuronas que ustedes representan el 97% de todas las neuronas y transportan las señales que nosotros vivimos lo que usted está viviendo cada momento como ser los pensamientos recuerdos y las imágenes por eso es la mayor cantidad y las neuronas aferentes que llevan los mensajes del sistema nervioso a los músculos por eso es lo que por eso es el músculo esquelético y el músculo liso ¿está claro? si estoy yendo muy rápido y usted dice por favor pare ahí repita no hay ningún problema ¿está claro? lo de atrás vengo lo veo que están ahí medio ocultos mirando un poco por ahí ¿está bien? hasta acá sigamos vamos a hacer eso y así la sinaz si vemos ya hemos ubicado una imagen aquí también lo mismo como si la verdadera el cuerpo los impulsos que superen el umbral el conferencial de acción que se llama que ahora llevamos la visología el impulso llega al botón terminal del acción y ahí viene la liberación de los negros transgresores pasa hacia el espacio que les mostré a la segunda lección a la segunda lección próxima la regación entonces se da la 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 el principio de todo un lado que que es que si crees que sea cual fuera la intensidad de un estímulo que llega al cuerpo celular o a la zona estos se descargan con la misma intensidad o no se descargan ese es el principio de todo un lado el principio de un lado todo impulso nervioso debe tener determinada intensidad para ser trámen a esta intensidad mínima se denomina un grado y esto todo lo va a encontrar en fisionomía y qué libro ya no fisionomía no hay punto no todo lo hirmo fisionomía prósimo y aquí lo mismo con la potencia de acción potencia de reposo y otra vez el ejemplo que me puse botón terminal con la mecícula con los nervios transmisores y estos se van a liberar de acá para pasar a través de esta epidura hacia la segunda de la otra y en este ejemplo qué demostramos cómo son las neuronas en un recién nacido fíjense ustedes es un bebé de tres meses mucho ya más pobladas es un bebé de quince meses de un año y medio mucho más pobladas y esto a qué se debe se debe a los estímulos que va pasando con el tiempo y otra cosa curiosa que también ustedes no se han preguntado una vez ni por qué el ser humano aproximadamente promedio para que pueda caminar es un año sí hombre promedio uno juega otro medio se para y empieza a caminar pero si ustedes han ido por el campo y ven un animalito a los pocos minutos de haberse salido de la madre ya está tendiendo a pararse y a querer caminar para buscar el pezón de la madre y alimentarse por qué será eso se han preguntado alguna vez porque los miembros animales ya que están mielinizadas los azones cosa que el ser humano no entonces decimos un cerebro inmaduro próximo aquí otro ejemplo para que comprendan lo mejor vean cómo se comporta una neurona un ambiente con poco estímulo comparemos un ambiente normal que es totalmente distinta la neurona y un ambiente con mucho estímulo vean entonces que tenemos que hacer para estimular no son neuronas a ver le pregunto cuál es el mejor estímulo cuál creen será la comunicación que le están en el tono para poder desarrollar la probabilidad en el tiempo perfecto el mejor estímulo es la lectura por eso las personas que tienen estos hábitos pocas veces van a llegar a la demencia senil a veces con mucha edad y de un momento que está como si fuera a los 5 años y otros que no tienen muchos hábitos o que han tenido hábitos diferentes como el consumo de alcohol de drogas muy pobres pueden los baños de su menor y muy pobres van a quedar en el estado de la demencia como si fuera de los 1,9 años y pobres y aquí vamos a hablar de algunos nervios transmisores que vean ustedes como ejemplo hay muchos nervios transmisores que vamos a hablar con acetilcónico donde lo encontramos en el cerebro en la médula espinal especialmente el cerebro adrioso parasipal que función tiene excitatoria en las sinazes musculares e inhibitoria en el corazón que acontece cuando hay falta de acetilcolina produce parálisis como el curale o el botulito o excesos violentos como las contracciones musculares que se producen por la implicación de la viuda negra ¿qué es la viuda negra? la viuda negra ahí perfecto y eso existe acá ¿no? la dopamina es otro derrotar misor que lo encontramos también en el cerebro adrioso su función es inhibitoria pero todo lo contrario del primero y su alteración produce una enfermedad como el Parkinson ¿y por qué se caracteriza? rigidez y temor y van a ver que todos los medicamentos que utilizamos para esta enfermedad son dopamineros muy importante saber la visita la visita la visita las endorfinas las encontrábamos en el cerebro y en el final también son una victoria con el hipocampo ¿qué es el hipocampo? 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 es importante saberlo tiene que ver mucho de esa parte con la memoria lo primero el hipocampo es que es el hipocampo el hipocampo se va presionando o se altera el hipocampo entonces es el hipocampo lo que pasa porque no la dorfinia pistoleta ¿qué es el hipocampo? El GABA, que es uno de los neurotransmisiones importantísimos, cuya función principal es inhibitoria. Y su alteración va a producir convulsiones, que vamos a llevar un tema más adelante, la famosa epilepsia. Y también deterioro mental. La no-refermina funciona excitatoria y su alteración produce lo que se llama depresión, que es una enfermedad de este ciclo. La obesidad y la depresión son enfermedades de este ciclo. La romita no podría como una niña adolescente, se la acudieron a los canales de televisión, a los noticieros, o a la derecha. La adolescente se la acusó de ahí arriba, seguramente estaba en el estado de depresivo. Grito. La buena determinación dice que los depresivos, cuando tienen ese estado, buscan un alivio en la muerte. La serotonina también le encontramos al cerebro, la función excitatoria, y su alteración produce también depresión. La próxima estéreo, etc. Sigue. Y aquí es lo que vamos a ver el paso. Sistema nervioso, central, lo llamamos SNS. Comprende lo que se llama encéfano y médula nerviosa. Eso es el sistema nervioso. Cuando yo le pregunte, ¿qué parte forma el sistema nervioso central? ¿Cuál será la respuesta? ¿Y qué es el encéfalo, si le pregunto? No, señor. El encéfalo es todo el contenido del sistema nervioso que está dentro del cráneo. Todo el contenido. ¿Qué hay dentro del cráneo? Los hemisferios cerebrales, están cerebelos, están tronco encefálicos, todo eso se denomina encéfalo. Cuando uno se golpea la cabeza, ¿qué decimos? Como diagnóstico que tiene el paciente, traumatismo, cráneo encefálico. Entonces quiere decir que afecta al cráneo y al encéfalo. ¿Listo? ¿Está bien? Y por supuesto tenemos la medula espinal. De donde nace el velo. Del encéfalo, los pares craneales que vamos a hablar enseguida. Los doce pares craneales. Pares porque son dos. Uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Y craneales porque inervan en estructuras de la parte sepática del cuerpo. Y la medula final que se encuentra, perdón, la medula final que se encuentra alojada en el canal Raquil. Y de la medula emergen los pares Raquil. Que son 31. Voy a levantarlo. Cuando yo la pregunte los pares Raquil, Dios, ustedes tienen que quedar listos. ¿Cuánto nace de la parte cervical? Ocho, bien. Ocho cervicales. ¿Cuántos brazos? Dos años. Doce torácicos. ¿Cuántos lumbares? Cinco. Cinco lumbares. ¿Cuántos cosillos? Cinco. ¿Cuántos sacos? Sacos, señor. ¿Cuántos cosillos? Degracia. Uno. ¿Motal? 31. 31 pares. Porque son uno a la derecha, otro lado a la izquierda. Pares. Pero son pares Raquil. En vez de uno de la medula espinal. Próximo. El periférico. El periférico. El periférico. Minero. La vis. La vis de la ansiedad formadora por búzulos visos. Cuánto. Ahí tenemos el simpático y el parasimpático. ¿Cuál es la función? Pongamos un ejemplo del simpático con el corazón. ¿Qué hace? ¿Cómo? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué se llama eso? La Kikami. El parasimpático hace todo lo contrario. ¿Qué se llama eso? La Kikami. La Kikami. Y así. Vamos. Sigamos. En el somato. Mida de rotación. Como el eje. Son los sensores con el sistema nervioso. Que conectan con el sistema nervioso los efectores. ¿Cuáles son los efectores? Los músculos esqueletos. Yo voy caminando por la playa al descanso. Y de pronto hago un piso que me latima el pie. ¿Qué hago? Retiro automático. Entonces, esa sensación de dolor viaja a milésimas de segundo hasta la corteza. Y vuelve la respuesta efectora para que se contraigan los músculos de ese mismo que está dolorido. Automáticamente. Veamos. Son los conrisos. También, como dice acá, órganos internos. La rama simpática a recurso de crisis y la rama simpática de reposo. Próximo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y la rama simpática. Y la rama simpática. Y el parasimpático lo pondrá. Todo lo pondrá. De hecho, forma sinércita. La rama simpática. Ya pusimos un ejemplo del corazón. El simpático acelera la rama simpática y el parasimpático disminuye la reprensión. ¿Qué hace con la rama simpática? ¿Qué hace con la rama simpática? El simpático inhibe la digestión. Y el parasimpático es el que estipula la digestión. Cuando ustedes tienen un alimento y tienen sensación de hambre o querer que comer, es el parasimpático que está basado. ¿Replejo de qué se llama? Como uno ve un alimento y empieza a secuestrar saliva. ¿No se acuerdan? ¿Cómo hay caballeros? Estimula la digestión simpática del glucosa, el hígado y el parasimpático va a estimular a la vesícula biliaria. ¿Qué hace con la borde de los genitales a ver los varones? ¿El simpático qué hace? ¿Eh? Ahí lo están leyendo para adelante, pero atrás, ¿verdad? ¿Qué hace con la borde de los varones? Estimula la ejaculación. Y el parasimpático? ¿Qué es la erección? Vean ustedes muchos pacientes jóvenes que a veces no tienen y consultan por estos defectos ¿no? Por estos problemas fisiológicos. A veces es problema de este sistema. La próxima. Yo tenía un paciente. Como siempre los ejemplos son muy buenos. cuando llegaba a la clase en la universidad privada me esperaba si me tenia ese doctor no pude ver porque mi de suele tenía 25 años creo y ya recién me casaba en los últimos dos meses entonces empezamos a medicar porque era un trabajador con la universidad y así me quedaba feliz y me quedaba y así me quedaba con la nueva vida ¿qué es la segunda fila? que es una provocación ¿de qué? del enceno se encuentra en este lado de aquí actuar como qué? como intermediario nos da información al cerebro como dijo a Pinoza y también recibe mensaje al cerebro y nos manda a otras partes de nuestro cuerpo orina integra dato como sea presión dolor intacto que lo vamos a ver en los pacientes con diferentes alteraciones en esta parte del sitio nervioso y lo más bien aquí vemos un ejemplo para que podamos repasar mejor de la medina final en un corte aquí vemos la morina anterior los nervios que es la motora la reina anterior que es la sensitiva se unen y forman ¿qué? ¿qué es que no se unen? un nervio ráquido aquí está el cardio del nervio del nervio del nervio del nervio del nervio ahí está el nervio y aquí tenemos dos pares los cervicales el frasco los combates que salen de la reina anterior y aquí vemos la embriología el desarrollo del ciclorodioso en meses que ya no lo haces simplemente ya no lo haces es tal cual hemos estudiado nosotros en nuestra práctica de anatomía con los famosos surcos circuncusiones y dentro los logros con lo frontal con lo parietal temporal y falta un ojo ¿cuál es el que falta? el de la inusura muy bien ¿dónde está ese? ¿qué es la inusura? la inusura lateral o de silvio esta esta es la inusura lateral o de silvio abrimos la inusura y en la parte profunda está el óculo de la inusura siganlo aquí en lugar con el reto cuando percutimos en el reto patelar las sensaciones van a ir por la ¿por qué raíces? y vuelve la respuesta con los referentes y se contrae este muslo y viene el reto patelar eso lo vamos a tomar en el hospital y nuestra próxima procedencia esto es el estudio que es lo que ya nos interesa a partir de acá para adelante es que lo que vamos a hacer nosotros todos los días en su práctica cuando estén en el hospital en su grupo la observación clínica de los pacientes con las diferentes patologías que tengamos oportunidad de ver la manipulación del cerebro que ustedes ya lo han hecho en la tomía pero un cerebro fijado por el hormón duro y los que estén en la oportunidad de entrar matrimosamente no se acude por las condiciones que nos imponen los kilófanos los programas en el salón pero los que estén en la oportunidad de esta sala van a ver que se den los pies totalmente diferentes a que ustedes han visto en el artículo en la cirugía registro de la actividad eléctrica que nos hacemos especialmente como en algunos casos como ser la epilepsia y en pacientes que consideramos que están con muerte encefálica clínicamente no tienen ningún reflejo en el paciente a mi lado estado de coma que no tienen ningún reflejo neurológico yo les pido un electroresorragma para ver si todavía hay actividad eléctrica si sale plano confirma mi diagnóstico que el paciente perdón está con muerte encefálica ese paciente clínicamente y con registro electroencefográfico es candidato para ser donante de órgano siempre que sea un paciente joven especialmente con patologías que no sean infecciosos o con nefonesa pero un guío se tienen que hacer tres registros de seriados para coger y después las imágenes que vamos a ver las técnicas la autografía que es el estudio más uso antoripolórico más que la pedagrafía que ha revolucionado prácticamente los diagnósticos en las diferentes de seriados emocionalmente en euros y por supuesto también la emocionación magnética que nos ayuda a traer imágenes de más alta calidad y planificar especialmente tratamientos quirúrgicos porque es multipanario la tecnología con la emisión de positrones que no lo tenemos en otro de nuestros médicos es importante conocerlo que se lo pide especialmente en patologías morales próximo aquí un ejemplo que es un test trazado de un electrofenicélvano ¿qué vemos con esto? ¿qué pasa? ¿por qué? bien la policía dice así el rato que es un paciente que trabaja con una medicina y la medicina que no dañe y eso es la actividad eléctrica lo ponemos en esto en el ojito en la actividad eléctrica el agorres y cuando sabes claro ¿qué quiere decir? que no hay anillo eléctrica para que no se lo lleve con un eso así y aquí ejemplo de la fotografía vemos ustedes como ustedes como un tubo en este caso como un tubo en el cuerpo entero en este caso nosotros vamos a ir a solamente la parte que nos corresponde a ver al cerebro y la medulación en este caso en el mandaría vemos un tumor con un terno que ve aquí vemos el tumor esa parte del centro aquí vemos el tumor aquí vemos el otro adiós un hematoma traumático pero esto nos vamos a ver en la práctica que es mucho mejor y a la otra paciente próxima aquí la resonancia malética que es como un tubo como dije y se ven con mucho más dentales anatómicos vemos el cerebelo que ven ustedes acá arriba el tronco sepálico que es el cerco eso lo vamos a ver en la práctica con un calo grupo y aquí la tomología de producción del pósito este tema si les voy a pedir que lo voy para empezar las áreas corticales así ustedes van a poder hacer el primer repaso que les voy a hacer porque así van a poder ustedes comprender por qué el paciente como dijo de pinosa se lesionó el área motora y qué va a acontecer con el paciente área motora primaria secundaria parálisis en la mitad del cuerpo se lesionó el área sensitiva qué va a perder el paciente sensaciones en la mitad del cuerpo del lado se lesionó el área motora de bronca qué va a perder el paciente la capacidad de hablar o pronunciar palabra se lesionó el área de guardia qué va a perder el paciente la va a tener posibilidad de comprender lo que escucha y lo que lee afasia sensorial las afasias son las pérdidas del lenguaje y así lo van a comer de mejor entonces por eso vamos a repasar son 51 es un más para los recortes se lesionó el área de la visión qué tal el ocipital qué va a perder el paciente la vista si son los dos hemisferios o los dos ocipitales perdón el paciente quedará ciego pero si es uno el paciente va a tener hemianopsis va a perder la visión de la mitad del ojo de un lado y de la mitad del ojo del otro lado hemianopsis ese es el área y así la identidad que vamos a ver próxima aquí comparado vemos qué es la evolución en la escala de los seres mismos la rata el gato el cerebro el chimpancé más parecido lo de rojo los que vemos el área motora el cove es virosa y lo de verde el área sensitiva separado simplemente por un surco que sería pasos que sería pasos surco aquí no sé no puede pero también que no hay que hacer y ante quién acá a tirar la oreja de su centro aquí en arriba aquí en el lado a la otra la otra la otra el surco central o del volante que separa dos dos lobos por delante el camión frontal y por detrás el lóbulo paréntate el surco central o del volante procede aquí vemos la cintura superior la cintura interhemiférica para ustedes los surcos y sus revoluciones muy detallados una vista basal una vista basal una vista basal y una vista basal aquí una vista medial que es lo que se detaca acá esta parte de acá como letra C que se llama la filósofo el cuerpo calloso ¿por qué te ha tomado el cuerpo calloso? por la sustancia blanca la sustancia blanca no hay nada más que la fila nerviosa que va de un interior hacia el otro por eso la vista y en la parte inferior tenemos las tres partes del tronco encefálico o también llamado tallo cerebral que es lo que ustedes acá tenemos el ves encéfalo la protuberancia y el pulgo raquí y en la parte posterior el cerebro el cerebro central aquí el cuarto y el cerebro sigamos aquí los huesos de cráneo frontal camietal temporal tronco como así los huesos ustedes lo más grande con eso el frontal camietal desde el surco central posiciona de normal nos separa dos huesos y dos áreas muy buenas aquí el área motora y aquí el área sensible corazon aquí tenemos el dolor parietal que es directamente dentro de las funciones sensitivas o sensoriales como cuáles percepción de innovación sensorial de un cuerpo integración de señales para funcionar con la imagen coherente de nosotros y del ambiente tacto la lesión es que vamos a hacer toda esta función está para utilizar sensaciones en la mitad del cuerpo del lado o cuerpo siempre contrario al lado en la parte derecha de la área sensitiva en qué parte voy a hacer la alteración en la izquierda y aquí nuevamente nos mostramos las dos áreas importantísimas el área motora que está en el lado frontal y el área sensitiva en el barrio y tenemos nuestro cuerpo humano que es representado en estas áreas en forma invertida la cabeza hacia abajo y el resto de nuestro cuerpo hacia arriba y en la parte mediana lo que se llama común y eso quiere decir que si se lesionan la parte de esa va a afectar específicamente a esa parte de otro cuerpo por eso vamos a ver tomografías cuando veamos pacientes que se lesionan la parte más inferior y no mueven el brazo o no hablan de la parte más lateral e inferior del cerebro y si es la parte medial el miembro inferior el hongocipital tiene que ver con las áreas sensitivas o por lo menos que la visión la vida 17, 18, 19 tiene que ver con la visión el brazo el brazo el brazo las áreas auditivas el brazo el brazo el brazo el brazo el brazo y el brazo y el brazo y el brazo que es más grande tiene que ver con todo lo que es la parte motora que es la parte la ética la moral la moral de los sentimientos por eso son funciones civiles muchos pacientes que tienen un grado la parte inferior del dolor brutal lo primero que explotan las mujeres es su comportamiento pesante ¿a qué médico va? a la psiquiatra es su comportamiento y muchas veces son tumores entonces se agrae el tumor aquí y después lo pueden ver el sistema próstata 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 lo que se hace sistema distinto es un sistema que en realidad no tiene límites en un conjunto como mueve por delante que es importante que es importante de la corteza como sea el apetito el sueño la temperatura el sexo agresión miedo y dosis son funciones del sistema líneo próstata ahí lo que próstata el tándago es una parte como hoy que está en la parte profunda de los hemisferios es un centro integrador de todas las funciones sensitivas de nuestro cuerpo por ahí pasan a tenerla corteza pasa hay novedades como dos cuerpos como otro aquí están en un esquema aquí están los hemisferios y en la parte profunda todos los dos lados pasa el hipotámonos esto sí tienen que saberlo porque hay funciones muy importantes en la parte de silencio de la imagen es la parte más central y de menor tamaño pero miren las funciones que tienen conductuales fisiológicas dentro de las conductuales actúan sobre la motivación como seres conductuales sensaciones de hambre sensaciones de sed de frío de calor y la conducta sexual son las emociones centro del dolor y placer y la fisiológica y la fisiológica y la fisiológica también está relacionada con una grátula muy importante que es el hipopsia ahí está el eje hipotámono hipopsiario hipotámono 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 como sea la temperatura el hipotámono barbiaco y la presión sanguínea ¿cierto? ¿no? el cuerpo sepático tiene tres partes que han visto que es el mesencefalo la tuberancia y el burbuo el mesencefalo el mesencefalo para escaneales importantes como ser el tercero y el cuarto este es el número del apuesto de herancia del quinto al octavo para escaneantes que en su dominio como en esa estructura y del en el 1º refirio que en los parques bajos que llamamos ciento metro altésimo para escanear 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 aquí lo vemos aquí lo vemos y aquí lo vemos y aquí lo vemos el pentálogo el cuerpo calloso pentálogo óptico y este es el hipotálogo una estructura muy pequeñita con muchas funciones también se la domina guardián del cuerpo guardián del cuerpo y la señora va a estar dando un ataque importante que se llama hiposis en las partes posteriores tenemos ahí el encéfalo la protuberancia el monotáquido que forman el talio cerebral y en la parte más posterior del cerebelo que es la estructura que en tamaño le sigue a los 10 mil metros vamos a hablar del cerebelo vamos a tener pacientes con una estructura traumática o tumurales del cerebelo como la gente tal cual en las partes reales el piano arriba el tercero y el cuarto par lo vemos el quinto par del cuarto luminoso y así lo hacemos el cerebelo se termina especialmente en el control de los movimientos finos coordinación en el grip para recibir las mosturas si vamos a seguir la postura una vamos a volver a repasar la anatomía y la psicología para que comprendan mejor la fisiopatología que tiene el paciente en cada paciente así que esto es lo que adelanto de cómo gobernamos nuestras prácticas explicando por qué el paciente tiene que tomar su cuerpo, explicando por qué el paciente no movida los movimientos explicando por qué el paciente tiene un terror todo eso alguna pregunta yo quisiera avanzar un tema más la próxima semana y es el biología con ese tema ya podemos empezar la siguiente semana la carta cada uno tiene ya su grupo la práctica la vamos a hacer en el hospital San Juan de Dios en el servicio de la cirugía también iremos a terapia intensiva tenemos la mayor parte de los pacientes de terapias o neurológicos a la emergencia también nos iré a los pacientes críticos entonces todo ese recorrido lo va a tener y cada uno tendrá su tarea para que tenga sobre su práctica como tal lo ha planteado su compañero así que lo vamos a hacer es simple cada parcial vale 30 puntos teoría y práctica yo califico 50% 50% 50% la teoría de cada parcial la práctica 50% que serían 15 puntos y 50% la teoría 4, 15 30 el segundo parcial lo mismo y el final 40 20 y 20 listo así que no aprovechan los dos parciales pero ya hay gente que llega con una serie aprobada con 60 puntos que se le implican en los dos parciales si su gente le va a aprovechar las prácticas saben todas las preguntas de los dos 20 en el hospital lamentablemente no podemos empezar yo me gustaría que empecemos a las 7 a las 8 pero la mitad tiene sus reglas no se puede empezar en ninguna práctica por lo menos hasta la 10 yo voy a intentar ya les voy a comunicar la posible clase si podemos empezar la juega cada uno en el día que le corresponde por ejemplo seguramente no tengo la lista es el que está todavía en admisión en retiro en todas esas cosas esperemos que en unos días más que estén todos normal para que ninguno se perjudique también es el otro motivo por el cual no vamos a empezar todavía la práctica ¿está todo claro? o alguna pregunta yo no quiero especialistas pero quiero médicos con criterios nada gracias